Las enfermedades biológico-degenerativas son aquellas causadas por agentes externos o a veces agentes internos, muchas veces desconocidos, es decir, hay muchas ocasiones en las cuales el agente virulento se desconoce, lo cual lo convierte a estas enfermedades degenerativas en enfermedades esenciales, como lo habíamos comentado. Y lo característico es que condicionan un deterioro y una disfuncionalidad que por lo general es lenta y progresiva, es decir, es insidiosa, de los órganos o del órgano afectados o del segmento o segmentos afectados. Entre estas enfermedades biológicas degenerativas, pues encontramos una gran gama, hay algunas que se presentan en gente joven, pero lo más común es que este tipo de enfermedades degenerativas, decíamos, le vamos a quitar para ahorrar tiempo el término de biológicas, ya sabemos que lo son. Estas enfermedades degenerativas son mucho más frecuentes en adultos mayores. Así, pues, tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la epilepsia, el emfisema pulmonar, el asma, el cáncer, por supuesto. Aquí entrarían, pues, prácticamente todas las enfermedades autoinmunes. Y algo muy peculiar de estas enfermedades degenerativas es que deterioran los órganos lentamente o los segmentos, cuando digo segmentos me refiero a cráneo, cuello, extremidades, columna, tronco, etc. Los deterioran lentamente, pero de manera progresiva y no están relacionadas con microorganismos. El agente virulento es otro, muchas veces, como decíamos, son enfermedades esenciales y que no se conoce su causa, pero sí se sabe cómo evolucionan, se conoce el tratamiento, si es que lo hay. Y, pues, son más frecuentes en adultos mayores. Pusimos el ejemplo ahorita de enfermedades degenerativas, la hipertensión arterial, aquí entrarían la gran mayoría de las cardiopatías, como la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, todas ellas de evolución crónica. Entrarían también las enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso, la titir reumatoide, la esclerodermia, la espontilitis anquilosante. Yo sé que les estoy hablando de enfermedades que ustedes no conocen y no tienen la obligación de conocerlas porque todavía no llegan ahí, pero es bueno que las anoten para que sepan que son ejemplos de enfermedades degenerativas. Las nefropatías, es decir, las enfermedades crónicas del riñón, como la insuficiencia renal, las enfermedades oculares, como son las cataratas, como es la presbicia, cataratas, presbicia, son enfermedades degenerativas propias del adulto mayor. La osteoartritis, en fin, hay una gran cantidad de enfermedades de esta índole y no es que sean privativas, no es que sean selectivas del adulto mayor, pero sí se presentan mucho más en el adulto mayor, muchas veces como parte del mismo envejecimiento que va deteriorando los órganos. Sin embargo, hay enfermedades degenerativas que se presentan en gente joven también, ¿ok? Como el lupus eritematoso que les mencionaba ahorita es una enfermedad degenerativa que se puede presentar, de hecho se presenta con mucha frecuencia en gente joven. Pero bueno, ya dijimos, estas enfermedades degenerativas van deteriorando poco a poco los órganos. Puede que se conozca el agente virulento o no, si no se conoce diremos que es una enfermedad esencial, ¿ok? Si se conoce, pues mencionaremos al agente virulento o agente eficiente. Es muy común que haya agentes predisponentes en estos casos, como lo vamos a ver, principalmente agentes predisponentes o factores de riesgo como es la herencia. Y algunas de estas enfermedades terminan siendo mortales o terminan siendo, pues totalmente discapacitantes, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Pero en general, ¿cuáles son las características de estas enfermedades degenerativas dentro del universo de las enfermedades biológicas? Bueno, decíamos, número uno, su evolución suele ser crónica. Es decir, la enfermedad tarda mucho tiempo en evolucionar, tarda mucho tiempo, tarda mucho más de seis semanas en resolverse de la manera que se vaya a resolver. Que al final de esta presentación veremos cómo es que las enfermedades se pueden resolver o cuáles son los caminos a través de los cuales se resuelven las enfermedades. La mayoría de estas enfermedades son incurables, pero son controlables. Es decir, tenemos que entender la diferencia que hay entre curación y alivio. No es lo mismo. Cuando tú dices que curas a una persona es porque le quitaste la enfermedad, le quitaste la gente virulento, puede o no quedar con secuelas, pero ya no tiene efectos activos del agente virulento. Ya no tiene sintomatología, entonces ahí decimos que curamos al enfermo. Aliviarlo es simplemente quitarle la sintomatología. Cuando nosotros le damos alivio a una persona es porque le quitamos la sintomatología, pero no le quitamos la enfermedad. La enfermedad sigue ahí, latente o activa. La enfermedad sigue ahí y lo único que estamos haciendo es hacer menos pesada la enfermedad, quitando la sintomatología, pero no la estamos curando. Entonces, la mayoría de estas enfermedades, como la diabetes, la artritis reumatoide, lupus, la hipertensión arterial, algunas cardiopatías, son incurables. Pero son controlables, es decir, podemos mantener al paciente sin manifestaciones clínicas durante periodos más o menos prolongados. Punto número tres, no son contagiosas. No se transmiten de una persona a otra, ni se transmiten por vectores, ni por fumites, ni por contacto directo. No hay una vía de transmisión de este tipo entre persona y persona. Lo que sí, y es el cuarto punto, suelen tener un importante patrón genético. Es decir, el simple hecho de que tengamos familiares, y entre más cercanos sean nuestros familiares, consanguinamente hablando, peor será el caso. El simple hecho de tener familiares con enfermedades degenerativas, nos vuelve a nosotros predispuestos, es un factor de riesgo para nosotros, para padecer esas enfermedades, es decir, el hecho de que yo tenga familiares cercanos, hipertensos, o cardiópatas, o nefrópatas, o con cáncer, o diabéticos, no necesariamente quiere decir que me va a dar a mí la enfermedad, pero estadísticamente sí se ha visto que hay una mayor predisposición a presentar la enfermedad que en aquellas personas que no tienen ese antecedente. Espero ser claro en este aspecto. Entonces, pues, las enfermedades degenerativas suelen ser crónicas, prácticamente todas son crónicas. La mayoría son incurables, pero son controlables. No son contagiosas, ni por contacto directo, ni por fomites, ni por vectores, ni por contacto sexual. Y, lo que sí, suelen tener un importante patrón genético. Enfermedades degenerativas, que insisto, son más frecuentes en adultos mayores, y ya vimos varios ejemplos de ellas. Las enfermedades psicógenas. Algunos autores consideran las enfermedades psicógenas como un grupo aparte, pero la mayoría de los autores las consideran como parte de las enfermedades biológicas, y creo yo que es lo más correcto, porque esas enfermedades psicógenas están relacionadas principalmente con alteraciones bioquímicas en los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, ya sea a nivel del sistema límbico. El sistema límbico es el que nos da a nosotros los impulsos, los instintos, los deseos, y esto hace que nuestro estado de ánimo cambie. Así pues, estas enfermedades psicógenas son consideradas también como biológicas, y las podemos definir como aquellas enfermedades causadas generalmente por trastornos bioquímicos, o emocionales, que repercuten en el talante, en la percepción y o en la conducta del paciente. Cuando hablamos de trastornos bioquímicos, estamos hablando principalmente de neurotransmisores, como es la serotonina, como es el ácido gamma-aminobutírico, como es la norepinefrina, etc. ¿Ok? ¿Puede traer estos trastornos emocionales? Claro que los trae, porque estos neurotransmisores, pues, son los encargados de mantener nuestras emociones estables. Y, como dice aquí, repercuten en el talante. ¿Qué es el talante? El talante es el estado de ánimo, el humor. ¿Ok? Cuando ustedes dicen, ahí llegó el maestro y viene de mal talante, quiere decir que viene de malas. Así llego yo y, ¿saben qué? Este, hoy no va a haber clase porque vengo de muy buen talante. Ah, toda madre, bueno, vengo de muy buen humor. Entonces, estas alteraciones bioquímicas repercuten en lo emocional y, por supuesto, repercuten en el estado de ánimo. Y el repercutir en el estado de ánimo puede repercutir también en la percepción de los estímulos internos o externos que tenga esta persona. Y, desde luego, en su conducta. Ok, desde luego, en su conducta, estas enfermedades psicógenas hacen que haya una lucha entre los sentimientos, los instintos, los impulsos y la cognoscitividad, el raciocinio, el juicio. Y, así, los expertos engloban estas enfermedades psicógenas en tres grandes grupos, que son la neurosis, las psicosis y las perversiones. Quiero decirles que, pues, sí hay cierta predisposición dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, pero, más que nada, dependiendo de la genética también, pero, más que nada, es dependiendo de ciertas situaciones que llevan a la persona a desarrollar este tipo de enfermedades. Vamos a ver de uno por uno. Primero, la neurosis. Quizá es la más frecuente de todas. Creo que todos hemos escuchado por ahí. Es que eres un neurótico, pinche, vieja neurótica. De plano, que estás neurótico. Ok, pero, bueno, ¿qué es una neurosis? Una neurosis es una alteración del estado de ánimo, que generalmente se da por un trastorno bioquímico. No voy a profundizar, muchachos, en el aspecto de bioquímica, aunque ustedes ya están en segundo año, ya deben de saber, pues, muchas situaciones con respecto a los neurotransmisores. Deben de saber ustedes, por ejemplo, que la norepinefrina o noradrenalina es el neurotransmisor que nos da energía. La serotonina es lo que nos da el humor, el talante. La dopamina es la que nos da el placer. El cortisol es el que nos da a nosotros la vigilia, el estado de conciencia, el estar pendiente de las cosas. Y cuando hay un desequilibrio entre estos neurotransmisores, que a su vez son hormonas, pues entonces los manifestamos con enfermedades psicógenas. En la neurosis tenemos desequilibrios que pueden estar relacionados con cualquiera de los neurotransmisores, principalmente la serotonina. Y aquí en la neurosis tenemos obsesiones, tenemos fobias, tenemos histeria. Y les mencioné estos tres ejemplos, por mencionarles algunos, pero también pudiéramos hablar de ansiedad, pudiéramos hablar de angustia. Hay neurosis obsesiva, hay neurosis fóbica, hay neurosis histérica, hay neurosis de ansiedad, hay neurosis de angustia. Ahora, el punto básico es que estas personas tienen ideas que las están torturando, ideas que las están torturando, y a pesar de que estas personas saben que están mal, es decir, ellas saben que están mal, se dan cuenta que están mal, saben que lo que están haciendo o que lo que están pensando están mal, pero no lo pueden impedir. Por decirles algo, las obsesiones. ¿Qué es una obsesión? Pues una obsesión es una idea que te atormenta, es una idea que te esclaviza, es una idea que te tortura, y que te obliga a hacer algo que no necesariamente tienes que hacer. Por ponerles un ejemplo, si llevo yo a mi casa, es un ejemplo, ¿no? Si llevo yo a mi casa, de una fiesta, llego, me meto, me baño, si es que me voy a bañar, me acuesto, y ya que estoy acostado, me viene a la mente, híjole, yo creo que dejé la puerta abierta. No, así la cerré. Pero hay un demonio, que es una idea obsesiva, que me está diciendo, no, 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 yo creo que sí la dejaste abierta. Y hay un angelito a un lado que me dice, no, sí la cerraste, sí la cerraste. Pero está el demonio de la obsesión diciéndome, no, la dejaste abierta, la dejaste abierta. Eso es una obsesión, me está torturando, hasta que finalmente me levanto y voy a checar la puerta a ver si está abierta. A lo mejor sí está abierta, ¿no? A lo mejor no. Pero ya la obsesión me obligó a hacer algo que yo no quería hacer. Ese acto de ser esclavo de la obsesión se le llama compulsión. Se los voy a anotar. Compulsión, es decir, la compulsión es el hecho de obedecer a la obsesión. Vamos a ponerle compulsión. Y no me digan que no les ha pasado, ¿eh? Esto es, que seme, por supuesto, esto es muy frecuente. El problema es cuando se vuelve repetitivo. Este seme, nunca hay eneantes de P. Las obsesiones nos llevan a las compulsiones. Las fobias, ¿qué son las fobias? Una de las fobias son repulsiones, miedos, terrores, fundados o infundados, pero incontrolables hacia algo o hacia alguien. Fobia, terror, el hecho de que estés cerca de algo o de alguien o que estés en determinada situación, te produce ansiedad, empiezas a sudar, te taquicardizas, entras en pánico. Eso es una fobia. Y también está relacionada con los neurotransmisores. Es una neurosis también. Y aquí dentro de las fobias hay un como 40 mil, ¿sí? Pero desde luego las más comunes son la claustrofobia. La claustrofobia, pues es el miedo, el pánico a los espacios cerrados, como los elevadores, por ejemplo, o un cuarto pequeño, una celda, por ejemplo. Imagínense un claustrofóbico que lo metan al bote de madera. Está la agorafobia. La agorafobia viene siendo algo, discúlpenme la letra, ¿no? Pero ahí ustedes tomen los apuntes mientras hablo. La agorafobia viene siendo casi casi lo contrario que la claustrofobia. Una persona con agorafobia es una persona que tiene pánico a los espacios abiertos, ¿sí? A los espacios abiertos, a los espacios amplios y con mucha gente. Si a una persona agorafóbica ustedes la llevan a forum, por ejemplo, se vuelve loca de la ansiedad, del temor, se refugia, busca un sitio donde esconderse. Al cine. Una persona agorafóbica no puede ir al cine. Es decir, no pueden estar en sitios abiertos donde haya mucha gente. Y te les genera mucho pánico. ¿Ok? Estos son dos ejemplos nada más que les voy a poner. Pero hay fobias a un montón de cosas y todas tienen su nombre. ¿No? Pueden ustedes consultar en cualquier libro o en Google si quieren. Yo lo que quiero más que nada es que entiendan el concepto de fobia. Es un trastorno bioquímico que hace que detestes, que te genere repulsión o que te genere pánico algo o alguna situación. La histeria. El término histeria viene de histero. ¿Y qué quiere decir histero? Histero quiere decir útero. Por eso se dice, sin que yo lo reitere, porque yo quien soy para reiterarlo. Pero se dice que no, habemos hombres histéricos. Habemos hombres neuróticos, fóbicos, obsesivos y lo que ustedes quieran. Pero histéricos no, porque la histeria es privativa, es exclusiva de la mujer. Porque el término histeria viene de histero y histero quiere decir útero y las únicas que tienen útero son las mujeres. Pero en fin, eso no tiene la mayor trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es que las neurosis histéricas, las personas que tienen histeria, son manipuladoras. Son chantajistas. Las personas histéricas son excelentes para manejar el chantaje emocional. Sobre todo con los amigos o con la pareja. Manejan a la perfección el chantaje emocional. Es decir, ejercen la manipulación. Fingen. Son muy buenas para fingir, sobre todo cuando se ven acorraladas estas personas. Con neurosis histérica, cuando se ven acorraladas y se dan cuenta que, pues que no tienen manera de sostener que tienen la razón, se desmayan. Y ya el hecho de que se desmayen, pues ya genera que se asuste la otra persona y ya después viene el chantaje emocional. Seguramente a ustedes les ha tocado que les platiquen o vivir algo semejante. Todo esto, muchachos, está relacionado con alteraciones en los neurotransmisores, pero insisto, la característica básica de las personas con neurosis es que saben que están mal, pero no lo aceptan. Y muchas veces no hacen nada para remediarlo. Bien. Esas son las neurosis. Las neurosis, un buen psiquiatra las puede manejar perfectamente y por supuesto que son curables. Vamos ahora con las psicosis. Las psicosis son enfermedades, pues más severas desde el punto de vista psicológico, que se caracterizan por varias cosas, pero lo principal es la presencia de alucinaciones y la presencia de delirios. El psicótico genera su propio mundo, su propio mundo, se sale de la realidad, se sale de la realidad, escucha, ve cosas que nadie más escucha ni ve, es decir, alucinan. Pero ellos están seguros de que lo que están viendo o lo que están escuchando es cierto y piensan que los demás están mal. Es que ahí está esta persona, es que ahí está esta cosa, etc. No, no está, no está, ahí está. Es que esa voz me dice que es, pero ¿cuál voz? Pues ¿qué no la oíste? No, nadie lo oyó más que tú. Están sordos. O sea, se encierran en su mundo, alucinan, es decir, perciben estímulos que no existen, que pueden ser estímulos auditivos, estímulos visuales, o incluso estímulos táctiles, gustativos u olfatorios. Están ellos ciertos de que sí existen, tienen delirios, es decir, tienen ideas fijas y erróneas sobre su misma persona y su entorno. Por eso es que muchas veces ustedes ven representado al típico esquizofrénico. La esquizofrenia, pues es la enfermedad más representativa de la psicosis. ¿Ven al típico esquizofrénico que se cree Napoleón? Y lo ven ahí en la pose de Napoleón. Porque tienen un delirio de grandeza, o tienen delirios de inferioridad, o tienen delirios de superioridad, o tienen delirios hipocondriacos. Hay diferentes tipos de delirios que, insisto, son ideas fijas que aquella persona tiene y que la hace asumir, o lo obliga a asumir que esa idea es real. Y si tú le dices que no es cierto, entonces muchas veces se molestan contigo. Dentro de otro tipo de delirio es el delirio de persecución. Ustedes han oído hablar de la paranoia. Una persona paranoica es una persona que tiene delirio de persecución. Que siente que lo siguen, que sienten que hablan de él, que siente que le quieren hacer daño. Y nadie lo pela, ¿no? Es decir, no hay ningún motivo para que se sienta así, pero así se siente. Ese es un delirio. Y si a eso le suman las alucinaciones, pues tantito peor. Entonces, los psicóticos son personas que viven su propio mundo, que crean su propio mundo. ¿Ok? Aquí algunos, algunos paidos psiquiatras incluyen también a los niños autistas. Los niños autistas. ¿Por qué? Porque ellos crean su propio mundo también. Sin embargo, fíjense que estoy diciendo, algunos autores. No es una cosa que esté definitivamente escrita, ni plasmada, ni comprobada. Pero, lo que sí está comprobado es que estas enfermedades mentales llamadas psicosis son padecimientos en donde el paciente genera su propio mundo. Tiene delirios. Tiene alucinaciones. Y, pues, pudiéramos poner aquí que la más representativa, como dijimos ahorita, es la esquizofrenia. La voy a anotar por acá, porque aquí ya no cabe. Quiero aclarar que no es lo mismo tener esquizofrenia que tener una personalidad esquizoide. Una persona que tiene, o, bueno, un individuo que tiene una personalidad esquizoide es un individuo que le gusta estar solo, que le gusta aislarse, que no es muy sociable, que no le gusta socializar mucho, ¿sí? Que se aísla, esa es una personalidad esquizoide, pero no necesariamente quiere decir que sea un psicótico. Esquizofrenia ya es otra cosa, ¿no? Porque frenia significa mente, pensamiento. Y la personalidad esquizoide, personalidad esquizoide, pues, es simplemente que se aíslan, no les gusta socializar, no les gusta salir en las fotos, que difícilmente los hacen que se rían, pero en el caso de la esquizofrenia es algo totalmente diferente en lo que se refiere a su conducta. Finalmente tenemos el otro grupo de enfermedades psicógenas que son las perversiones. Seguramente ustedes han oído que a alguien le dicen, eres un perverso, eres un pervertido. Es lo mismo, ¿no? Si ustedes le dicen a alguien perverso o pervertido, es lo mismo. Si nos vamos a la gramática, pues, es la conjugación del pasado participio del verbo pervertido, pervertido, perverso. Es básicamente lo mismo. Bueno, ¿pero qué son las perversiones? Las perversiones son alteraciones principalmente en los instintos. ¿Sí? Principalmente en los instintos. Nosotros tenemos cuatro instintos básicos y cuando digo nosotros me estoy refiriendo al ser humano. Bueno, me estoy refiriendo a los seres vivos porque eso también aplica en los animales. Pero, como nos estamos refiriendo a personas, tenemos cuatro instintos básicos. Número uno, el instinto de alimentación. Desde que nacemos, nacemos buscando un pezón para alimentarnos. El instinto de nutrición o de alimentación. Por eso nos da hambre. El hipotálamo regula eso. Tenemos el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia. Por eso nos defendemos o corremos. Ahí en el instinto de supervivencia, pues, ahí podemos encontrar nosotros el miedo, el terror, la ira, entre otras cosas. Esas son maneras de manifestarse, son formas de manifestarte ese instinto de supervivencia o de conservación, como le quieran llamar ustedes. Tenemos otro instinto muy importante que es el instinto de pertenencia. El instinto de pertenencia se refiere al deseo de tener cosas, de tener cosas. Hay personas que coleccionan, que coleccionan estampillas, coleccionan navajas, coleccionan monedas, coleccionan lo que ustedes se quieran imaginar, que desean tener esto, que desean tener aquello otro. Dentro del instinto de pertenencia, por supuesto, ahí tenemos algunas expresiones en el instinto de pertenencia, como es la envidia, como es la codicia. Son manifestaciones de los instintos, en este caso, del instinto de pertenencia. Quieren que les mencione otra manifestación muy común del instinto de pertenencia, los celos. Es mía o es mío y nadie me lo va a quitar y si no es mía, no es de nadie. Esos se llaman celos, celotipias, y son parte del instinto de pertenencia. Y por último tenemos el instinto sexual, el instinto de reproducción, que es instinto de reproducción en los animales. En nosotros no es tanto instinto de reproducción, le llamamos instinto sexual porque el sexo es placentero. Y en realidad, de cada mil veces que tenemos relaciones sexuales, pues 900 cuando menos son con la intención de obtener placer y no de reproducirlos, cosa que no sucede en la gran mayoría de los animales. Creo que nada más por ahí los delfines y los chimpancés tienen relaciones sexuales también por placer, no con el objetivo de reproducirse. Pero en fin, en las perversiones hay aberraciones, hay alteraciones de estos instintos, principalmente del instinto sexual. Y nosotros decimos que una persona es perversa cuando le genera placer el hacer el mal. Le genera placer, le genera satisfacción el hacer el mal, matar, robar, lastimar. Esa es una perversión que te genera satisfacción el saber que a una persona le fue mal o se murió, o tú hacerle el mal o tú matarla. Y desde luego, también le llamamos perversiones a todas aquellas aberraciones o todas aquellas desviaciones, por llamarlas de alguna manera, de los instintos, principalmente del instinto sexual. Y aquí, que quede claro, no me estoy metiendo con el L, G, B, B, T, Q, Z, H, I, no. Me estoy metiendo con, o estoy hablando, básicamente, de las perversiones relacionadas con las parafilias. Por ejemplo, los pederastas que tienen relaciones sexuales con niños, la bestialidad o el bestialismo que tienen relaciones sexuales con animales, la necrofilia que tiene relaciones sexuales con cadáveres, esas son perversiones. ¿Ok? Esas son perversiones. ¿Ok? Bien, entonces, estas son las enfermedades biológico-psicógenas. Relacionadas mucho con alteraciones bioquímicas, alteraciones en los neurotransmisores, que repercuten en nuestros instintos, en nuestros sentimientos, en nuestro talante y, desde luego, en nuestra conducta. Yo estoy seguro que en la clase que tengamos, grupal, va a haber bastantes preguntas a este respecto. Yo se los voy a contestar por mucho gusto. Bien, hasta aquí dejamos este video. Ya casi terminamos con las enfermedades biológicas y seguiremos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.